Hola Mariana, ahorita vamos a hacer una receta mexicana, una salsa, voy a comprar burro, un burro de camarón, me vas a creer que no me dieron salsa, así que voy a hacer salsa, se llama salsa guajillo, es una receta mexicana. Adiós, amigos, así que vamos a ver los tomates, y esta salsa colada no se llama, lleva tomate, cebolla, la cebolla Lucy, aquí está, cebolla, tomate, cebolla, lleva tomate, cebolla, ajo, ¿dónde está el ajo Lucy? ¿Aquí? No lo cocinamos, ni la, 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 el chilo de Mipa, la otra chila de Mipa, el chile seco, el chile seco, el chile seco, el chile seco, ahorita esto lo vamos a poner aquí, para después licuarlo con un poquito de agua, le van a echar, dos cabecitas de ajo, espérense, espérense, mucho fuego, creo, está muy caliente esto, el ajo hay que quitarle la puntita, el ajo, mire, el ajo, se pone aquí, al juego, con poquito juego, con poquito juego, no le echen mucho, con poquito, tomate, yo no lo lavo, porque se le quitan todas las vitaminas de encima, pero en este caso, lo voy a lavar, y le vamos a quitar la punta, pero bueno, se le quita esto el tomate, no lo vayan a dejar, porque no lo va a saber bien, y se pone aquí, el juego, se le quita el culito, el tomate, pues no, las mujeres pueden hacer esta receta, yo, ahí cabrón, Paco, si ves, la cebolla, uno así de cebolla, miren, otro poquito más de cebolla, como por ahí, cebolla, yo el chile, vamos a echar el chile de Mípalo, el chile lo pueden encontrar en cualquier tienda, es el chile seco, miren, el chile de Mípalo, vamos a tirar aquí, dos, me están quemando, ahí se está quemando gente, vamos a echar, que huele, que rico huele, cuatro, seis, ocho, diez, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, trece, catorce, quince, no le van a echar mucho, lo ponemos, lo ponemos atrás, el lajo atrás, estos tomates, ya están de nuevo, otro tomate, cinco tomates, lleva esta receta, cinco, no le van a echar seis, cinco, miren, la vuelta, la ensalada, es una ensalada, y se le echa, un poquito de sal, un poquito de sal, miren, tiene cinco granitos, hecha sal, con estilo, un buen chile, ahora se le da vuelta todo esto, y siente que se huele, ya huele, hay que estar siempre constantemente, el ajo, ay, va puta, acá vemos, ahora lo que van a hacer, van a agarrar la licuadora, la licuadora, Luzi, no hay licuadora, ahí está, y siempre, aquí está la licuadora, mucha agua, poquita agua, por ahí de agua, está bien, así de agua, o sea que mucha, pues no sé, no pienso que hacía, bueno, ahora miren, lo van a sacar, un cuadrito, le vamos a hacer torraja, todo el cubión, vamos a echar, ponle el otro, ah, 20, 21, aprovecha, yo tengo mucha agua, un poquito, así, ponle el otro, ahí está caliente, ¿sí? con la cebolla, yo siento que está muy chiquita, acá está de la nave, aquí tiene que caber, la cebolla, échale, aquí, dos jajos, hay que pagar esto ya, una cucharita, una cucharita vamos a echar el chile ay, que puta echamos el chile le quemó el chile así sabe mejor el chile otra cebolla otra cebolla ahora esto se va a tapar mira hijo de puta vamos a meter la licadora vamos a dar unos 5 minutos por el camino esta es la salta esta es la salta esta es la salta esta es la salta esta es fácil de hacer esta es la receta que saborosa ok quiero ver let me try quedo pero al toque poquito sal poquito sal señor llega llega señorita mira quedo pero esta salsa va a quedar chile 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 bueno ya está ay Lucy va a comer vamos a comer la salsa la voy a echar en algo sentate aquí espérate lo voy a echar en algo mira me quitan un dulce un dulce de navidad voy a cortar el video y después vamos con el otro con lo que se dice bueno alemah lo voy a ir a el